saludos para los que van a ver este vídeo en este momento nos encontramos en el hogar de tía doris con nosotros se encuentra alita celeste y asus y tía doris aquí presente como está tía doris pues bendecida gracias a dios esperamos miramos la luz de un nuevo día el sol tan radiante porque toda la semana no tiene sol estuvo viendo mucho y hoy si nos dio el señor un nuevo día a todos los que nos están viendo que dios les bendiga estamos en un humilde hogar para hacer una comida muy rica de camarón que esperamos que sea de su agrado lo que van a ver la receta y todo lo vamos a dar a conocer en esta mañana gracias a dios damos y vamos a orar esperamos que ustedes se encuentren bien en donde quiera que se encuentren a nuestros seguidores los saludos y que dios les bendiga les animamos a seguir adelante ustedes siempre nos motiven a seguir adelante y no desmayar vamos a dar gracias a dios señor en esta mañana te damos gracias padre por permitirnos un nuevo día en tu presencia señor sea con cada una de nosotras padre santo gracias por la vida por la salud por todas tus bendiciones recibidas durante este esta mañana señor ahora señor en tus manos encomendamos nuestras vidas encomendamos las vidas de nuestros suscriptores donde quiera que se encuentren tu gracia y tu amor sea con cada uno de ellos padre muchas gracias por este grupo que estamos ya presentes que tú bendigas a cada uno por nombre y que tu presencia sea con las hermanas que no están también con nosotros padre muchas gracias te damos en cristo jesús amén amén muy bien cómo está celeste gracias a dios aquí viendo otro día otro día otro día nuevo a que gracias a dios que nos dio un bonito sol que como dijo tía ahora se ha estado lloviendo y por ese motivo nosotros hemos apresado un poquito pero primeramente dios aquí en adelante vamos a salir muchos videos más y que nos van a gustar que dios los bendiga a cada uno de ellos lita un saludo para todos buenos días a todos buenos días a todos un saludo a todos y a su día así en esta mañana en la casa de tía doris y muy contentas y reunidas nuevamente con ellas y un saludo a todos los amigos suscriptores que nos van a ver por medio del video y agradeciéndoles a todos a todos a todos en especial a todos los suscriptores de todos los países que me han estado mensajeando preguntándome de celeste que como siguió la hermana pues a celeste estamos ya ahorita ya casi ya va pasando la la tristeza un poquito porque ella falleció pero ya estamos nuevamente ya con los videos y contentas aquí de nuevo y felices porque eso es lo que a las personas les gusta nuestra humildad y nuestra alegría que nosotros mantenemos y aquí vamos a hacer un caldito de camarones que vamos a mostrar al ratito que le vamos a que ingredientes lleva muy bien a nosotros como que nos gustan mucho los camarones la verdad si a mi también me gusta esta área de aquí como estamos cerca del puerto casi a 30 minutos del puerto de champerico entonces aquí hay mucho camarón, mucho pescado mucho lo que es del mar mucho marisco entonces nosotros por eso comemos mucho lo que es camarón y pescado casi del diario no nos aburre no nos aburre es nuestra comida favorita nosotros nos gusta comer mucho el camarón así en caldito en salsa una vez celeste dijo que lo hicimos en tempeán y lo preparamos porque muchos suscriptores les gustó como se prepararon y nosotros lo preparamos o sea que celeste dio la receta pues ella la sabe hacer y nosotros ay celeste celeste es la gran che jajaja continuo así es aquí vamos a seguir ya con nuestro trabajo cada quien cada quien con su cada cual como cocinamos con leña los trastecitos son aquí esta celeste y jesus así componiendo el camarón ah mira que rico se ven los camarones ajá compraron bastante ya no? si son tres libras que se compró y como aquí por lo regular la gente lo uno compra por libra y la libra la dan cabal ajá son dieciséis onzas miren que esta vetiradora y pronto lleva una leuta jajaja antes en el rio que esta cerca de su casa celeste había mucho camarón o no? antes si ajá camaron que pasa que la gente la gente echó mucho veneno en el rio terminaron semillas pero todavía hay pero ya es raro ahora que agarre camarones porque tienes suerte si y hay puros chiquititos antes nosotros así ay que nuestro padre dios bendiga a mi padre y a mi mamá que no nos dejó morir de hambre va antes nosotros así nos crió nuestro papá con camarón y con pupitos en el rio tan rico que es el pupito del rio jajajaja eso se entiende uno hizo y eran bien ricos si no y antes te acordas del este que habían unos pupos grandotes ay si unos blancos ajá no pues cuando uno hacía bombeado te acuerdas del bombeado salían los pescados pues nosotros también éramos malas íbamos a tirar bombeado es tirar una piedra grande a otra piedra y como sabe uno que debajo de la piedra estaban los pupos y del sonido de la piedra se moría se moría el pupo y ya salía ya flotando el pupito ya lo agarramos nos agarramos bastante y eso si de la traviesa miren como mataban los pupos jajajaja si es cierto miren si no había una piedra a otra piedra pero la que la tiraba era grande ajá y el pupito estaba debajo pues descansando o durmiendo llegaba a ella el cabal le daban ventazos así morían los pupitos ya con eso ya almorzábamos pues como eso no va de muestra creer aquí a Susi bien travieso eso es uno cuando echaban veneno a la rilla ajá y por eso ahora ya se acabó todo eso ya no hay pupo de río por eso lo de mar y de pampa y de pampa de viveros también de viveros no pero también están las pampas si las pampas y los viveros pero que hermoso y si alguno quiere venir a pasear aquí con nosotros le vamos a enseñar a comer puro camarón jajaja y lo vamos a llevar a bombear al río jajaja 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 la mujer le dice que nos da al motobobo a ver a donde queremos ir ay dios cuando vamos pero vamos alla la blanquita a san juan zapote mamá cabal le mando un saludo ha un sus no se si eres suscriptora por cierto no se porque no me dijo o suscriptor si es de la catalunia dice ah es de catalunya de catalunia allá no hay suenta jajaja 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 dice que nos da el motogobobo a ver a donde queremos ir mira también que me estaba felicitando. Gracias, agradecemos nuestro amigo o compañero vecino que es de Cataluña. Vecino, vecino porque somos de aquí mismo. Que Dios le bendiga que haya desencuentro. Ay, pues eso es un lugar de puro puro. Ah, sí, pues porque es de Pampa. Acá el pescado dirá que es de Pampa. Hay muchos lagartos. Sí, en Cataluña sí. Hay muchos lagartos. Ya a mí no me gusta idea. No, no. No mucho conozco yo tampoco. Las viejonas de ese tamaño. Me está todo puede alejado de aquí. Es bonito Cataluña. Las machorras, también. Pero ya se hace los cultos a las 4 de la tarde, a las 3 por el mal. Y como no hay energía eléctrica. No fue. A ver si no. Ya, terminando ya. Que nos cuente tía Adores cómo se la pasó en el agua. Ah, pues tiene que un poco, un poco, como el agüita de verdad. Lo encierra uno. Ya ve que ya no pudimos hacer ningún video por estar en el agua. Ajá. Porque estaba lloviendo. Ajá. Pero ahí estábamos felices porque tomábamos cafecito cada rato con pan. ¿Y tú, Celeste? ¿No te dio pena el río? Sí. Estaba grandísimo el río. Ah. Celeste dice que sólo iba a ir a pedir un tubo de tractor para ir encima del agua. A ver, entonces ya no apareció. ¿Eh? Ahí sí, creció bastante el río. Pero no me llevo un chico. Como va a caer de eso, que es sucia y sucia y sucia y sucia y sucia y sucia. Le digo, nena. Y ahí puso tía Doris la olla para el camarón. ¿Qué está haciendo ahí, tía Doris? Fíjense que está picando el apio para echar el caldito camarón. A ella le gusta con apio ese. Con chile. ¿Sabe? ¿Sabe bien, tía Doris? Sí. Está bien, tía Doris. Y esto lo vamos a preparar en esta mañana. Se le va a echar... Sopa de marisco. Una sopa de marisco. Se le va a echar camarones, este consomé de camarones. Un jugo V8 y un jugo jalapeño. Dice que en la blanquita, cuando es bueno ir a donde está ese chorro que le dicen que cae así como la... Ajá, ¿el salto? Sí. A eso dice que es cuando ya está entrando el verano. Porque ahí, porque entonces ahí dice que cae en lo del chorro y se ve bien bonito eso. Ajá, es el salto. ¿Y cuándo vamos? Eso me dijo a mi, la abuela. ¿Cuándo está el verano? Así me dijo, cuando esté entrando el verano, sí. Dijo, vengan, porque ahí ya, como el río está bajando, entonces ya queda el chorro en alto y se ve bien bonito. Sí. Que sí. Ajá. Es como una caída. Sí. Es la gloria. Dios mío. Dios mío. ¿A quién le salió? ¿Cuándo? ¿La celeste? ¿La celeste? ¿Qué es la celeste? ¿Qué es la celeste? Ah, no, si la celeste es pura. Yo por ahí voy. Yo soy pila. ¿Pila? Por ratos se nubla, ¿verdad? Sí. Dice que son 12 días. ¿De agua? Híjole, lejé ropa buena. Pero tal vez ya no como los primeros, porque imagínese desde el... ¿De quién es el frío? No, mi amor. No. ¿Cómo así? Porque imagínese desde qué día, desde el martes comenzó el agua. Ajá. Martes, miércoles, día y noche, agua. Sí. Y en cambio, ahorita ya descansó, ya alumbra un poquito el sol. Descansó un poquito el agua. Esos son 6. Sí. Ay, pero qué delicioso para dormir. Mira, mamá. Sí. Ay, es lo que yo sentí. ¿Qué dice la sal? Qué delicioso para dormir, dice, cuando está lloviendo. Yo no me acuesto a dormir y me levanto a hacer comida. Hombre, pero en la noche. Ah, en la noche. Ah, en la noche, tan lindo. Ay, en el día. ¿Y quién va a dormir de día? Si uno duerme, quién va a hacer comida. Va, va. Tiene uno que levantarse a hacerlo. Yo tengo un chistillo. No me deja dormir. No me deja tranquila. Ay, la anda molestando. No me molesta, miera. Sí. Así que él quiere amor de mamá todavía. Ay, no nena. No, pero es que eso ya no es eso. Lo que pasa es que a él le gusta molestarla porque ella se enoja. Ya le gusta fastidiarla. Ah, pero cada vaquita. La hija ya tiene 12 años. Ya es para que ya no... Ay, lo hace mi varón. Tiene 20 años. ¿Qué pasa? Que lo mimás, mamá. ¿Ah? ¿Quién va a buscar al nene para que no quede mamá? Ay, no. Ya no es nene. Le digo, ya estás viejo. Le digo. Te lo molesta. ¿Qué mái, me molesta? Le hacen uno. Es que el chevo mira. Sí. Le van a echar unos ajitos. Sí. Le van a echar unos ajitos. Qué bien. Qué lindo que los escritores nos miran. No nos dejan de ver. Sí. Un saludo para todos ellos. de Chile, de España, de Ecuador, de Francia, de donde quiera, de donde quiera, el rinconcito donde esté, que Diosito Lito los bendiga porque ellos no nos dejan, ellos siguen con nosotros, no tenemos que estar calladas porque, Dios mío, estamos trabajando y estamos platicando y estamos dando saludos a ellos, también desde Bogotá, ya nos mira, gracias a Dios, y un saludo también para su cuñado de Celeste, él es trailero y él se llama Armoldo, él se llama Eric, Manolo, ah, Manolo, si puedes que Armoldo es el niño, no, él se llama Jordi, no, él se llama Eric, que Dios lo bendiga a mi cuñado, donde quiera que él vaya, a Juanito, ay, que Dios bendiga a mi Juanito, a Flori, yo sé que ellos no nos dejan de ver, ellos están con nosotros, todos los videos no dejan, ellos no dejan de ver los videos, hasta mi hermana pelea, ¿qué es ese ruido? Es la bloquera, ¿dónde hay bloquera? Es de don Jorge, ¿y esto lo se le echa ya ahorita al caldo o? No, no, no tiene círculo, no tiene ningún panc ¡Gracias!